El empleado de ANSA-NV ha decidido demostrar que el director de ANSA-NV, el señor Niel Gikok, no quiere el señor Niel Gikok más como director de la compañía. El señor Niel Gikok, no quiere el señor Niel Gikok más como director de ANSA-NV, el señor Niel Gikok, no quiere el señor Niel Gikok, no lo estamos tratando del contratado con la informalidad, necesarios, mirando y hecho que tiene placa, que probaron acá para que el contrato colectivo, aquí cual, lo te promete el contrato colectivo de la compañía ANSA-NV, pero nos está mirando con ter que dar, permanecer arriba a mesa, y nos ha visto así, nos está bien llegando y ahora, el propio trabajador, mirando y hecho, que cada vez el señor Nielke Cocte pretende que nos diste, que son, que fomentan, que los trabajadores, y empleados aquí, con un mes, y representan el mal contento con el manejo de ANSA-NV. Y luego mirar, si hay una pancarta de un pequeño trabajo, mirar la suma de 3,20, 4,5 horas, horas no, lunas, que los trabajadores tienen que trabajar con el director, porque quiere comparar su jeje de luna que tienen en compañía, con la cantidad de experiencia, con la gente que tienen aquí. Entonces, me te pido mucho más seriedad de parte de ANSA-NV, para que el contrato colectivo que nos está negociando aquí, nos diste, que tiene espacio para mejoración y ANSA también, que tiene espacio para mejoración. Entonces, me te quiere. No me se pone más seriedad en la negociación y pone la placa arriba de la mesa para que nos quede claro que el contrato colectivo hay. No, es el fondo, es el fondo, es el fondo para la compañía aquí, que tiene que trabajar, que tiene que trabajar, que tiene que trabajar. Entonces, me te quiere, con lo cual, con la gente que tiene que trabajar. Entonces, una bobada total. Tiene placa suficiente para negociar con el CIO dejararte a la compañía, con el contrato colectivo, con la compañía, con abuelo, que tenemos que demostrar de mal contento.